Yo soy María Durango, tengo 44 años, soy empleada en un restaurante, tengo un hijo de 20 años. ¿Cómo sientes entonces que va a impactar transformando vidas en ti? A mí pienso que va a ser un cambio muy positivo, pienso que va a ser algo que me va a hacer sentir mucho mejor, mucho más segura. Yo me llamo Claudia Yanevilla Zuluaga, tengo 48 años, y hago a mi casa. ¿Cómo sientes entonces que va a impactar transformando vidas en ti? Seguridad conmigo misma, con las demás. Yo soy Diana Murillo y tengo 41 años, soy mamá. Creo que eso traería demasiada confianza, mucha seguridad. Tengo 53 años, mamá de dos hijos, pero ¿cómo va a impactar? Yo creo que va de acá. Yo estoy sanando y me alegro enormemente de haberlas conocido. Mi nombre es Farid Patricia Giraldo La Verde, nacida en Tocaima, Cundinamarca, pero criada aquí en Medellín, Antioquia. Me llamo Antioquia, mamá de dos hijos. Uno vive mi hija, mi hijo ya no vive. Hace 7 años se me fue a vivir al cielo. Mi oficio es decoradora. El arte con las flores, decorar fiestas. El autoestima se me va a elevar demasiado. No, no, no. Es que la capacidad mental va como mucho más allá. Más seguridad. Más seguridad. Más amor propio. Más amor propio. Bueno, mi mayor sueño, sí, sentirme satisfecha conmigo misma. Felicitaciones, felicitaciones. Todas esas heridas están hoy cicatrizadas, pero ¿sabes qué es lo más grande? Dios está haciendo algo grande aquí en tu corazón. Amén. Y está sanando porque hoy, recuerda que nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!